¿Se cagará aquí ahora? Es que son unos cabrones cuando graban no dicen nada, los hijos de puta. ¿Qué? ¿Quieres coles o no quieres coles? Pero grabamos las coles. Venga, grabamos las coles, pero ponte algo en la cara. No te pierdas. Es una capucha. El otro día dijo él, salva a mí. Porque le mandaron leer un poema. Lo vi. Y le perfectamente dice ¿Puedo estar muy orgullosa de ser andaluza y de ser andaluza? ¿Puedo leer muy de castellano? ¡Joder! ¿Quieres coles? No quiero coles. ¡Javier! ¡Esto no te daño aquí adentro! ¡Que soy bubada! ¡Que soy bubada! ¡Que lo estoy sintiendo aquí dentro! ¡Javier! ¡Golta, golta! Tío, eres un arquivo... ¡A quien no coles! Y Marta, ¿la ha dado? ¡No! ¡Marta no ha querido coles! ¡Marta, es bubada! ¡Buena, es bubada! ¡Buena, es bubada, es bubada! ¡Oh, Marta! Pero Goncho... Como en educación física, vamos corriendo, pasa de nuevo y empezamos... ¡Se tapan arriba! ¡Se tapan arriba! ¡Se tapan arriba! ¡Se tapan arriba! ¡Se topa arriba! Y es que no van así... un punto bachín la verdadera jajaja jajaja el trabajo jajaja 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 el trabajo de la foto como para los mandos el día de hoy no se puede apagar salió también con su chico y el chico está grabando conchó